...es una... ...bueno, aquí estamos, soy el pollo y vengo a hacer una denuncia que a Ketty no me quito llevar a Folclorísimo y acá los compañeros de compatriota van a dejar que yo muestre mi destreza soy un verdadero pollo de campo pucha, voy a ver si puedo con la patita acomodar el bombo mirá que maravilla, como con la pata te acomodo el bombo papá, para que vean que tengo campo voy a dar unas demostraciones para Giaquetti para que vean que no me quiso llevar a Folclorísimo si conmigo hiciste 7 puntos Giaquetti no te olvidas de eso vamos tierra adentro, una demostración de folclore arrancamos con un lindo malambo adentro eso viva la patria por todos los compañeros de la rotinería ahí está, basta, basta de dar vuelta al pedo en el horno vamos ahora entonces con una linda chacarera chacarera del pollo chacarera a mí me dice porque vivo siempre horneado y por eso soy el pollo échame limón en todos lados mi amigo tiene una paga vamos ahí está cantando una potita y ahora mirá como te vuelo mirá como te vuelo de golpe y estoy en el aire mirá como estoy en el aire y me mantengo porque soy el pollo volador me voy a despedir queridos amigos me río de feliz que estoy Giaquetti para vos me despido con un carnavalito vamos el carnavalito caracho carnavalito de pisteres con la sextancia ya pasaaber carnavalito que pisteres con los menudo hace arroz 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 ¡Gracias amigos, gracias! Y como siempre les digo, no me coman el ala que tiene poca carne. Más vale la pechuga que no será sabrosa, pero hay un montón. ¡Se va a la mierda y tiro! ¡Se va a la mierda y tiro! ¡Se va a la mierda y tiro a todos! Porque me calenté y se van todos a la recontra. ¡Muerte a los roticeros! ¡Viva la patria!